Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal Cupones con Blanca Salazar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de CVS. Aquí les voy a estar compartiendo mis ofertas del día de hoy, ofertas 100% digital. Solamente necesitan tener una cuenta con CVS, dale click a los cupones. A la hora de pagar van a entregar su número de celular que tienen con la cuenta de CVS o escanear su tarjeta, no importa y listo. Así que nos salió al último súper mega bien esas ofertas y eso que fueron usando solamente cupones digitales. Y como siempre les digo, si escuchan ruido atrás, son mis niños, siempre ando grabando con ellos. Así que cualquier ruidito son ellos. Así que esas ofertas van a estar vigentes aquí hasta el día sábado 15 de julio. Siempre se me olvida la fecha, pero empezamos con una oferta buenísima. Las vitaminas Vita Fusion. Esta semana están a compras una, la otra a mitad de precio. No nos están regresando nada de extra bucks, pero la oferta está buena si la quieren hacer. Así que yo estaba entre las vitaminas de hombre, entre las vitaminas de mujer, entre las omegas. Ya les he dicho muchas veces, les recomiendo una multivitamina todos los días, las omegas, el magnesio, vitamina D y les dije ya omegas. Una multivitamina, la omega, magnesio, calcio y la D3. Son las vitaminas que les recomiendo estar tomando. Pero estaba fijándome más o menos entre la fecha de vencimiento y qué beneficios tenía cada una. Y dije, bueno, me voy a llevar una de hombre y una de mujer. Tienen precio de $16.79 las dos. Así que una a $16.79, pero acuérdense que la otra a mitad de precio. De $8.39 tenemos cupón digital en la aplicación de $10 dólares. Así que por las dos se va a hacer lo de $25.18, menos el cupón de $10 en la compra de dos. Todas las cuentas deben de tener ese cupón. Va a bajar a pagarlo de $15.18. $15.18, pero nos van a regresar $7 dólares en la aplicación de Ibota. $3.50 por cada una de ellas. Así que se paga $15.18, nos regresan $7 en Ibota. Ya estoy diciendo extra bucks. $7 dólares en Ibota después del reembolso. Estas dos quedan por el precio de $8.18. O como $4.09 cada una. Aquí también les voy a dejar mi código de referencia. Si ustedes quieren bajar la aplicación, cuando suben su primer recibo, les van a dar un bono de bienvenida de $5. Igual que a mí también me dan bonos porque ustedes usan mi código de referencia. Y como siempre, muchas gracias si usan mis códigos. En serio, me ayuda muchísimo. Otra oferta que voy a aprovechar van a ser para mis jabones de cuerpo favoritos. La marca Soft Soap. Esta semana van a estar a compras dos. Nos regresan cuatro en Extra Bucks. Límite de una vez por tarjeta. Yo voy a agarrar aquí. Mi tienda tiene un precio de $6.59. Por los dos se va a hacerlo de $13.18. Este que agarré yo con la tapadera negra es este jabón. De todos los que he componido, aparte del de St. Ives de Avena, mi favorito. Este y el de la marca St. Ives de el que huele a Avena. Son mis favoritos. Se los recomiendo muchísimo. Ya sé que son de los más baratitos que componíamos aquí en CVS, pero se los recomiendo. Huelen muy rico y les digo en especial este. Así que $13.18 lo que va a ser por los dos. Tenemos cupón digital en la aplicación de $1.50. Va a bajar a pagarlo de $12.18. Nos regresan cuatro en Extra Bucks por comprar dos. Aparte vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Nos van a regresar dos dólares por cada uno de ellos. Así que nos van a entregar cuatro dólares por Ibota. Así que les vuelvo a hacer la matemática. $6.59 por los dos. $13.18 menos el cupón de $1.50. Baja a lo de $12.18. Nos regresan cuatro en Extra Bucks por comprar dos. Cuatro en Ibota. Después del reembolso y los Extra Bucks, estos dos quedan por el precio de $4.18. Dividido entre los dos a $2.09 cada uno. Y luego otra oferta que voy a hacer va a ser para los productos de gasta $20. Nos regresan cinco en Extra Bucks límite de una vez por tarjeta. Califican los productos de lavandería. Así que estaba entre el gain, estaba entre los Tide, entre los Tide Pods. Y dije, los Tide líquidos están laqueados para no hacerle tanta emoción. Este, me voy a agarrar unos Extra Bucks. Los Extra Bucks también estaban laqueados. Así que dije, me voy a llevar unos Tide Pods $12.99. Tenemos cupón digital de tres en la aplicación. Y luego me quería llevar unos Extra Bucks de $6.99. Pero dije, también para no estar molestando a los cajeros, mejor me llevo este. $6.99. Y les digo que es un suavitel que huele muy rico. Aunque sea en forma líquido, es muy concentrado. Y siempre que les digo, si saben cuando les estoy grabando en el dólar general. Y nada más está el morado. Y les digo, les recomiendo si encuentran como uno azulito, verdecito. Es este, $6.99. Tenemos cupón digital en la aplicación de $2. Y les digo que huele muy rico. Se los recomiendo muchísimo. Y les digo, aunque sea líquido, es muy concentrado. Solamente necesitan usar muy poquito. Porque si no aprendan de mis errores, van a tener que darle una Extra Lavada a la ropa. Aprendan de mis errores y no vayan a cometer el mismo que hice yo cuando primero lo compré. Porque dije, es líquido, no pasa nada. Pero no, sí, sí pasa algo. Y es muy concentrado. Como les digo, es líquido. Pero es buenísimo. Y aparte huele muy rico. Así que por los dos se hace lo de $19.98. Menos el de tres de Tide Pod. Dos del Downy. Va a bajar a pagarlo de $14.98. Nos regresan cinco en Extra Bucks. Dejando los dos por $9.98. O $4.99 cada uno. Y luego otra ofertita que me voy a aventar. Van a ser para los productos de la marca Revlon. Esta semana los cosméticos Revlon están en oferta. Gasta $20. Nos regresan cinco en Extra Bucks. Límite de una vez por tarjeta. Todas las ofertas de este video van a ser límite de una vez por tarjeta. Así que yo quería agarrarme estos labiales. Ustedes saben que es mi favorito. No me acuerdo qué número es. Pero es el Supernatural. Se los recomiendo. Es muy bueno ese labial. Es como brillo. No es labial. Es brillo. Pero no había. Así que dije, bueno, me voy a agarrar un delineador. Porque, pues sí, de estos casi no tengo muchos. Y me voy a agarrar uno de estos. Es como sombras. Así que el delineador tiene precio de $9.99. La sombra tiene precio de $9.79. Por los dos se hace lo de $19.78. Tenemos cupón instantáneo en la aplicación de $5. Todas las cuentas deben de tener este cupón. Después de ese cupón de $5 va a bajar a pagarlo de $14.78. Pero nos van a regresar cinco en Extra Bucks por la oferta de gasta. 20 nos regresan cinco. Aparte vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Nos van a regresar tres por cada uno. O sea, seis en total. Así que pagamos $14.78. Nos regresan cinco en Extra Bucks. Seis en Ibota después del reembolso y los Extra Bucks. Estos dos quedan por el precio de $3.78 por los dos. Así que está buena la oferta. Y como les digo, yo siempre digo, voy a componer sombras. Y voy a componer sombras. Y voy a componer sombras. ¿Y las uso? No. Me tienen que regañar. No, quisiera maquillarme un poquito mejor. Pero la verdad no sé maquillarme. Ahí los tengo nada más. O sea, este... Ahí nada más ha ventado ese mi tiendita. Pero, este... El día que me anime a usar maquillaje, pues ahí van a estar varias sombras. Pero aquí está también una oferta para aprovechar esta semana. Y luego, este... Mis niños estaban que tenían ganas de sabritas. Y que tenían ganas de unas galletitas. Y dije, bueno, ¿saben qué? Me voy a hacer la oferta de las Chips Ahoy. Lo que vienen siendo las Chips Ahoy, las galletas saladas, las galletas Ritz y las Belvitas. Esta semana están a... Compras dos. Te regresan dos en Extra Bucks. Y aparte tienen precio en especial de 2x8. Así que me voy a llevar unas de estas. Ya tengo mucho tiempo que no les compro galletas a mis pobrecitos. Y que tenían ganas. Entonces dije, bueno, me las voy a aprovechar ahorita que están en oferta. Y aparte tenía cupón de la caja roja de $1.50. Así que después de ese cupón de unos $1.50, baja a lo de $6.50 para pagar. Me regresan dos en Extra Bucks por comprar dos. Dejando las dos por $4.50. Como les digo, por las dos. O dos, veinticinco cada una. Pero toda esta oferta me la voy a aventar así. Porque yo tenía un cupón que me descuenta $20 en mi compra de $80. Entonces todas estas ofertas me las voy a aventar en una sola compra. Porque les digo, tengo ese $20 en $80. Así que tenemos los cosméticos Revlon. Esta semana están a gastar $20. Nos regresan $5. Por los dos se hace lo de $19.78. Los Body Wash del Soft Soap. Compras dos, nos regresan $4. Se hace lo de $13.18 por los dos. Y luego la oferta de gastar $20 nos regresan $5. Por el Downy y los Tide Pods. Se hacen lo de $19.98. Y luego las vitaminas Vitafusion. Compras una a la otra mitad de precio. Y por las dos se hace lo de $25.18. Y luego las galletas Chips Ahoy. Compras dos, nos regresan dos. Y están en especial a dos por ocho. Así que por todos los productos que ven aquí se va a hacer lo de $86.12. Descontando el de $20 en $80. $5 cupón instantáneo de los Revlon. Cupón de $1.50 para los Body Wash Soft Soap. $2 para el Downy. Tres para los Tide Pods. $10 por las vitaminas. Y el cupón de la caja roja de $1.50 para las galletas. Después de que se me descuenten todos los cupones incluyendo el de $20 en $80. Toca pagar lo de $43.12. Pero que me van a regresar $5 en Extra Bucks por hacer la oferta de gasta $20. Nos regresan $5 en Revlon. Me regresan $4 en Extra Bucks por hacer la oferta del Soft Soap. Compras dos, nos regresan $4. $5 en Extra Bucks por la oferta de gasta $20 de los Tide Pods y del Downy. Me van a nada de Extra Bucks de las vitaminas. $2 en Extra Bucks por las Chips Ahoy. Y luego voy a subir mi recibo a la aplicación de Ibota. ¿Qué me van a regresar allí? $6 en Extra Bucks por los Revlon. $4 por los Body Wash Soft Soap. $7 por las vitaminas Vitafusion. Así que me toca pagar $43.12. Pero me regresan $16 en Extra Bucks y $17 en Ibota. Después de los Extra Bucks y los reembolsos de Ibota. Toda esta compra me queda por el precio de $10.12. Dividido entre los 10 productos a $1.01 por producto. Me encantó esta oferta. Y como les digo, usando solamente cupones digitales. Y esta oferta me la voy a ventar en self-checkout. Aquí tienen self-checkout. Fui a una tienda que no es la mía. Donde normalmente voy. Pero usé self-checkout y todo me salió perfecto. Como yo esperaba. Miren ahí están los Soft Soap. Las vitaminas, el Downy, los Revlon, las Chips Ahoy. Y ¿qué más? Los Tide Pods. Ahí está. Así que toda mi compra me fue perfectamente bien. Mi cupón de $20 en $80 se me descontó. El de $5 Revlon. Dos del Downy. Tres del Tide. Las de vitaminas y el de $1.50 de las galletas. Todo se me descontó perfectamente bien. Les digo que me tocó pagar $43.12. Rolé Extra Bucks y luego pagué poquito de mi bolsa. Para no usar todos mis Extra Bucks. Porque luego se me acaban. Y les digo que me regresaron lo de $10, $14, $16 en Extra Bucks. Dos por la oferta de las Chips Ahoy. Me regresaron cinco por la oferta de Gasta 20 del Tide y del Downy. Cinco en Extra Bucks por la oferta del Revlon. Y luego cuatro en Extra Bucks por la oferta de los Soft Soap. Y les digo que me regresaron $17 en Hipota. Así que toda la compra me salió por $10.12 o $1.01. Oferta buenísima para aprovechar si tienen un cupón de gasta. Y ahí estuvo mi compra del día de hoy. Ojalá les haya gustado la oferta y el video. No se les olvide suscribirse, dejar su manita para arriba. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Adiós, chicas.